Música Acá tengo las patitas de pollo, un poquito de sal, en la base ya hay un poquitito de aceite, pimienta y así las llevo al horno a cocinar. Mientras voy a preparar la guarnición que son las manzanas. Las dientes de ajo enteros, aproximadamente 3 por cada mitad o una pasta de ajo. Abregamos un poquitito de sal, un poco de queso crema de bajas calorías y un poquitito de mostaza. Mezclamos, original y diferente. Un poquitito de agua en la base para que no se nos pegue la piel y las llevamos a cocción hasta que esté listo aproximadamente unos 20-25 minutos. Música Gracias Tiquidel por tu receta, es una muy buena receta con bajas calorías. Y no se pierdan el tip. Hasta la próxima y gracias a todos. Música 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 Otra preparación. En microondas en lugar de pescado, pollo. Dos supremas de pollo previamente hervidas y procesadas. Le voy a colocar acá dos manzanas ralladas, dos huevos, un poquitito de sal, el queso crema y un toquecito de mostaza. Lo mezclamos y así lo vamos a colocar en una fuente para microondas. Cocción unos 10-12 minutos, entre mediano y máximo. Y eso es todo. Música 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 Música